Ay mamacita, dale y no pares Tú mi loquita, dale y no pares Ay mamacita, dale y no pares Tú mi loquita, dale y no pares Baby no pares de bailar encima mío Y en las noches nena te daré castigo Mi flaco tú y yo haciendo un trío Y si me permites a tu lado te me arrimo Y te la pasas toda la noche acercándote Tomando herradura acariciándome Todos locos porque ella está conmigo Le gustan cantantes y con rimas la vacilo No te compares, que no hay nadie Con quien te pares, tú eres la que vale Y sin amarre, tampoco látex Las pelis conmigo no son pa' que las acabes Mami no pares Quiero ver tus lunares Chorreas a mares Las pelis conmigo no son pa' que las acabes Ay mamacita, dale y no pares Tú mi loquita, dale y no pares No pa' Ay mamacita, dale y no pares Tú mi loquita, dale y no pares No pa' Ese don tuyo no lo puedo negar Mala tu vi pa' poderle llegar Y nos pasamos en la cama todo el día Mamacita yo de todo te te haría Y me encantas mi loquita siempre haciéndolo Con ganas de probarme ya pidiéndolo Penas llego y el seguro estás poniéndolo Quiere que comience por eso estás exigiéndolo Y si te vas conmigo te quito tus males No quiero ser tu amigo, quiero que seamos amantes Ven, vamos pa' la cama y contemos tus lunares Que contigo me quedo hasta que tu cuerpo aguante Mmm, ah, dale y no pares Mmm, ah, quiero ver tus lunares Mmm, ah, chorreas a mares Las pelis conmigo no son pa' que las acabes Mamacita, ah, dale y no pares Ah, ah, tú mi loquita Ah, ah, dale y no pares No pa' Ay, mamacita Ah, ah, dale y no pares Ah, ah, tú mi loquita Ah, ah, dale y no pares No pa' Yeah, baby, no pares Yeah Ah, ah, ah Peggy Gavea Ah, que bingy Trouble Music Lucky Pop Boy Lucky Pop Boy El Mictlan, baby Godd pedestrian You A I Play Gracias.